Mientras que las vaquillas van en el testadero Unida y nada más, nada más para los toreros Fuera del redonde, en el polímetro, en el pie de la fecho Se me da más curado sin ti, en la lluvia del crimen Como tú te brillas en el lugar, nunca me haces tu pie Como tú te brillas en el lugar, nunca me haces tu pie Se cae el silencio, la luna suelta, suelta y adentro Se enseña cómo dar las estrellas en el cielo Y no me haces tu pie